Sábado 13 de marzo, 6 de la mañana, saliendo a donde? Los últimos 600 metros a cumbre son un poquito más helados, así que paramos a abrigarnos por colocarnos casquitos por seguridad y traemos también la donación de Pupusqui Pupusqui, gracias, te pasaste Pupusqui Yo sé que fue un esfuerzo, pero lo vamos a disfrutar Mira ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal la experiencia? Vienen los chicos, la hamaca con 5 meses Metiéndole No cumbre ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!